Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó? ¿Acaso que no querías? Tal vez de mí no pretendas nada y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va y yo estoy solo en la vía Recorro media suya en el huerto de melancolía No quiero pensar en ti ni deshojar, Margarita Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabeza dura Mi reconcilio, el amor y media cama vacía De vuelta la trinta, esa lombra, patas y heridas De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y van perdiéndome por las calles, si no contigo no son iguales Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será Era la tercera vez que en el temer la veía La cuarta vez no llegó, no dio señales de vida Yo que creí que el amor rondaba, solo me queda el sabor a nada Mi reconcilio, el amor y media cama vacía De vuelta la trinta, esa lombra, patas y heridas De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y van perdiéndome por las calles, si no contigo no son iguales Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será De vuelta la trinta, esa lombra, patas y heridas De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y van perdiéndome por las calles, si no contigo no son iguales Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será ¡Ay, Rupero! ¡Salón, Vecana! ¡Venezuela! De vuelta la tristeza, la lombra, patas y heridas De vuelta con la cara larga y las manos vacías Las manos vacías, vacías De vuelta la tristeza, la lombra, patas y heridas De vuelta la tristeza, la lombra, patas y heridas Y van perdiéndome por las calles, si no contigo no son iguales Que va, que va De vuelta la tristeza, la lombra, patas y heridas Y reconceló el amor y media cama vacía ¡Venezuela! ¡Venezuelo! Un momentito, orquesta ¡Vamos empezando con la barriga! ¡Rigo! De vuelta a la tristeza, lombro, patas y heridas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo, cabeza dura De vuelta a la tristeza, lombro, patas y heridas Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Mi vida De vuelta a la tristeza, lombro, patas y heridas Yo que creí que la marrón daba Solo me queda el sabor a nada ¡Baila Macaramba!